El día se hizo noche en toda la ciudad, la fiesta estará buena y alguien llegará ese vampiro que afina los colmillos y en tu hermosa yugular un gran beso te dará Siempre tiene ganas de tomar y vende muchas cosas que nunca te va a dar ese vampiro Disfrazado de amigo y a tu hermosa yugular Un gran beso te dará La noche se hizo día en toda la ciudad, la fiesta se termina, alguien dormirá ese vampiro Disfrazado de amigo A la tumba volverá Porque el día le hace mal Siempre tiene ganas de tomar Y vende muchas cosas que nunca te va a dar ese vampiro Disfrazado de amigo y en tu hermosa yugular un gran beso te dará Y en tu hermosa yugular un gran beso te dará Y en tu hermosa yugular un gran beso te dará ¡Gracias! 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 ¡Gracias!